El consen se distribuye desde hoy a las comunidades autónomas. La Agencia Europea del Medicamento ha encontrado un posible vínculo entre la inyección y los casos de trombos raros que se detectaron en Estados Unidos, pero recomienda utilizarla porque dice los beneficios superan a los riesgos. Los beneficios de la vacuna continúan superando los riesgos, ha dicho la directora de la Agencia Europea del Medicamento, Emercuc, que ha recomendado a los gobiernos europeos que la pongan en marcha. La conclusión de la Agencia es similar a la que dio con AstraZeneca. Los coágulos inusuales detectados son un efecto secundario extremadamente raro, pero recomienda agregar en el prospecto del fármaco una advertencia para que pacientes y médicos estén informados y puedan tratarlos eficazmente. Los casos detectados se han dado en mujeres menores de 50 años durante las tres semanas posteriores a la administración de la vacuna, pero los especialistas de la EMA creen que no hay datos suficientes para identificar grupos de riesgo. Ahora serán los gobiernos los que decidirán cómo y cuándo utilizar la vacuna. En España hay 146.000 dosis de Janssen almacenadas y está prevista la llegada de otras 150.000 este mes, que en principio irían destinadas a personas de entre 70 y 79 años.